¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro López. Los invito hoy a aprender el himno número 13, Aún hay lugar. Bueno, este himno tiene cinco estrofas. Le voy a dejar la letra completa y los acordes en aleguitarra.com. El ritmo es como para arriba y para abajo, pero le hago como una picadita acompañando la melodía. Es medio picadito ahí, pero como siempre digo, la idea del ritmo es que ustedes puedan escuchar muchas veces el himno, cantarlo, hasta que de manera natural les va saliendo un ritmo a ustedes. Entonces la idea de este video es que sea una guía para aprender la melodía, los acordes y cómo tocarlo. Espero que sea de ayuda. Si fue así, pueden dejar me gusta, un comentario también y cuando pueda los voy a responder. Nos vemos en otro video cuando ustedes quieran. Chau, chau.